Hola a todos, me llamo Santiago Castillo, tengo 7 años y practico Karate. El Karate es un arte marcial de autodefensa. La palabra Karate significa cara, pasillo completo. T, la mano del hombre. Do, significa camino. Toda la palabra quiere decir camino de las manos vacías. Yo tengo cinta azul porque he pasado muchos exámenes. Yo empecé a las clases de Karate porque mi papá es un sensei, quiere decir, un maestro de las artes marciales. Cuando yo sea grande quiero ser sensei como mi papá. Me gustan mucho los dinosaurios y mi favorito es el tiranosaurio Rex. Si quieren salir en RG, mándenme un correo aquí. ¡Chao!